El origen, la asunción, la caída, una serie documental basada en un informe elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción que narra tres momentos en la historia del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado desde el surgimiento, la llegada a la máxima titularidad de la Administración Pública hasta su detonante caída. Una producción del Consejo Nacional Anticorrupción.